Bueno, 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 vámonos, dale, ya está, vamos. Buenas chicos y chicas, pues yo soy Galletano y como veis hoy estamos de Montería, otra vez aquí en Extremadura. Estoy conduciendo, no viene mi padre, ya que mi padre tenía otra en otra zona y bueno, pues hemos ido cada uno a una zona distinta. Estamos de camino a la finca, la finca concretamente es Navavaca de Arriba, una finca que promete ser bastante cochinera, también hay algún venado, pero bueno, eso es menos. Vamos a ver qué tal se nos da, qué puesto nos toca y bueno, vamos a ver si llegamos y os dejo con el sorteo. Nos vemos después. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hoy cazamos la finca en Navavaca de Arriba. Los antiguos de Sopetrán, que aquí hay algunos todavía, recordarán que en el 96 y 97 ya la cazamos. Y bueno, pues como siempre, agradecer de nuevo a la propiedad que haya confiado el montero de Sopetrán en volver a cazar su finca y esperemos que estemos muchos años, los años que ellos quieran. Os recuerdo dos o tres cositas muy simples, que es tener educación con los puestos al lado, respeto y tener muchísimo cuidado con los tiros. Mirar dónde están los puestos colindantes, respetar la red, no andáis tirando a la sierra. Hay muchos puestos de testero, pero no podéis tirar, son cortaderos, que no podéis tirar a la mancha. La red se la dejáis cumplir y las tiráis cuando cumpla. Entonces, respeto y educación. Nada más, esperemos que la mancha esté bien, no se pueden tirar las ciervas y cuidadito con los varetos. Hay algunos varetos con balas largas, ¿de acuerdo? Tened cuidadito con los varetos. Vamos a intentar montar a la vez, rapidito, para que no se escapen las reses y nada, lo dicho, mucha suerte. Cierre de Morales, postor chico. Se marcha el cierre de los lentucares con patino. Rafael Gómez Pérez, Fernando Sánchez Lancha, Francisco Coder, Juan Martín, Pedro Trenado, Jesús Ayola, Víctor García Hurtado, José Luis González, José Manuel Fonseca y José Enrique Zambrano. ¿Tienes una torreta? Sí. ¿Y esa? Te subes ahí. ¿Y para dónde puntigas? Tú para aquí atrás puedes tirar perfectamente. Para aquí atrás lo que quieras. Para aquí atrás lo que quieras. ¿Y para allí? Enfrenta, sí, enfrente no, que hay una traviesa. ¿Enfrenta al monte no? Tú tira, sí, para ahí, tíralo. ¿A lo que es el testero ese no? No, para allí arriba no. Hay una traviesa ahí, vale, que vas así para abajo. Por allá abajo, ¿sabes? Vale. Llegábamos al puesto y hoy nos tocaba cazar desde una torreta. Voy a poner algo para no caer. Bueno, chicos y chicas, pues ya estamos en el puesto. Estamos en el número 4 de la Armada de los Lentiscos. Un cierre. En principio, por lo que me han dicho, es bueno. Y bueno, a ver, no podemos tirar un testero que tenemos ahí enfrente, ya que hay una traviesa donde si podamos tirarse el resto de la zona nuestra. Bueno, el tiradero tenemos a lo mejor de 100 metros de máximo, vamos, o de 150 metros. Por casualidad, se nos fuera un bicho ahí atrás de la espalda, como veis. Pero vamos, en principio, por lo que nos han dicho, promete el puesto. Y vamos a ver qué tal se nos da ahí y si vamos a batir algún animalillo. Os vamos contando. Lo primero que nos pasaban eran estas dos ciervas con un bareto, a los cuales apunto por si acaso viniera algún venado detrás. Pero esta vez solo venían ellos. Y ya veíamos a las realas yendo a su lugar de suelta. Una vez soltaron los perros, tocaba estar atentos, ya que no parábamos de escuchar ladras por todo el monte. Por mala suerte, las ladras se desplazaron. y van hacia adentro del monte, lo que nos dejaba con nervios, pero sin ver ningún animal. Y cuando parecía que la cosa se paraba más, el compañero de al lado pega a tres tiros abatiendo un jabalí. Lo cual nos hacía estar aún más atentos. Y a los pocos minutos del lance del compañero, de pronto aparece un jabalí. Como veis, tres lances donde claramente le pego en el primero. ¡Suscríbete al canal! 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 tirar y poco más que añadir hasta aquí el día de caza de hoy ahora os dejaré con el resultado la montería y bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo ah ah Gracias por ver el video.